Nos trajimos el arnés El compa Beto Nene Compa Landon Compa Moro El 899 El chingo de agua al río El compa hasta arriba Más que estos canigos se van a meter al agua Disculpen el sonido del aire Un millón 2 4 4 6 4 5 5 7 7 10 11 Estas ruedales se están cobrando Ahí tienen unos ranchos Bastantes plomos que están ahí arriba de Cali Sujía, todo Un cheneme, cabrón Sujía no tiene 5 minutos, ojalá que tenga algo bueno Pero este canijo le llegó hasta adentro A la orilla, allá donde se sujean Hasta adentro que vuelve Está bueno parece Está bueno Dos kilos que pasáis todos Sonidos 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 Este es el ultimo que está en el lugar, a ver si agarró algo. Este es el ultimo que está en el lugar. un ratito lo mostramos no sabes cuantito este meguanito ya tenia mucho que no salio que no lo miraba estaba para adentro le persojo la vara para que no llevara agarrada ya nos vamos pocos piques pero vete como quieras a como esta el compa Xavi esta el compa Xavi esta el compa Xavi esta el compa Xavi bueno pues nos vamos un saludito a todos con puertas del rio Bravo Ragnosa Hidalgo hizo el puño de pescadores